Hola, Rey Jiménez, Vicepresidente de Ventas para Bluecoat, aquí de vuelta en Ciudad México. Estamos aquí lanzando nuestra nueva misión, nueva visión para lo que es seguridad. Lanzamos con un evento donde lanzamos al mercado, a usuario final, a nuestro socio, nuestra visión de que la seguridad es lo que puede fortalecer, habilitar su negocio. Venimos de un mundo donde la seguridad se considera como algo defensivo, algo que genera miedo. De nuestra perspectiva, nuestra misión dice que la seguridad no es lo que se previene, sino lo que usted puede crear. Por eso lanzamos el concepto de lo que llamamos Business Assurance Technology, tecnología que asegura su compañía. Esta plataforma, esta visión, tiene cinco componentes muy importantes, el cual nosotros, como fabricantes, reconocidos como líderes en el mercado, le proveemos al departamento de IT la herramienta y las soluciones que le permiten a ello, junto con las líneas de negocio, poder generar valor a su empresa. El primer centro de tecnología es el centro que le permite a las empresas generar políticas con referencia a cómo se utiliza el web. Somos reconocidos en el mercado, tenemos a nivel mundial un 44%, las empresas más grandes, departamentos de defensa, entidades gubernamentales a nivel mundial, confían en Blue Code que le permita establecer la política de seguridad necesaria en un mundo donde hay que proteger la información. El segundo centro de tecnología de Business Assurance Technology hace referencia a poder tener esa misma habilidad de proteger, pero para los dispositivos móviles. Imagínese la situación donde un empleado está en un sitio público donde se necesita asegurar de que está manejando, está accesando información remota de una manera segura. Tenemos tecnología que permite esta habilitación del acceso móvil. Número tres, tenemos tecnología que le permite a la empresa poder clasificar los aplicativos. Estamos en un mundo donde no solamente tenemos acceso a información vía los medios tradicionales, lo que es un weblink, sino también el uso de aplicativos que están creciendo exponencialmente. El poder clasificar y determinar cuáles de esos weblinks están seguros es un desafío muy importante para los departamentos de TI. Tenemos la herramienta, las soluciones que le permiten a estos departamentos poder tener la misma seguridad que tienen con nuestros servicios que clasifican a manera muy granular los URLs de igual manera con los aplicativos. El cuatro centro, componente de BAT, Business Assurance Technology, tecnología que asegura a la empresa, tiene que ver con el rendimiento, la efectividad de su red, el poder tener visibilidad, el poder maximizar el ancho de banda y poder darle prioridad a lo que es más importante en cierto tiempo del día o de la semana. Y por último, está el centro de resolución. Ahí también tenemos tecnología a través de una compra que hicimos con efectividad viernes pasadas de Solero Networks, donde nos permite con su énfasis, como líder en el mercado, lo que es analítica Big Data, el poder tener una herramienta para el departamento de IT que ellos puedan analizar esta masiva información, la información que existe para poder ser más proactivo con referencia a proteger la información en la red. Son estos cinco centros de tecnología que nos permiten nosotros con certeza tener ese lema que dice que la seguridad fortalece a la empresa, que la seguridad no es lo que se previene, sino lo que usted hace posible. Gracias.